La Copa de Robótica es una competencia intraprovincial argentina de robótica en el que cada equipo de cada provincia compiten entre sí para obtener el puesto para representar al país en el Mundial First Global Challenge. Nació como un deseo de replicar los valores que expresa y que trata de transmitir First Global, como la cooperatividad, el trabajo en equipo, el hacer saber, el poner en agenda los problemas mundiales. El principal objetivo de Copa Robótica es inspirar a las futuras generaciones de líderes para que a través de la disciplina STEM y con un abordaje colaborativo puedan proponer soluciones que mejoren la calidad de la vida de las personas. Es definir qué modelo de país queremos. Si queremos un modelo de país productivo, si queremos un modelo de país diferente, tenemos que apostar a este tipo de educación. El origen de la Copa Robótica se remonta a 2018. Recuerdo estar con el equipo argentino en la edición de México pensando, ¿y si hacemos esto en la Argentina? Sentía que era una experiencia única. Así que volvimos y nos pusimos a trabajar. La primera edición de la Copa Robótica fue en 2019, en un estadio para 25.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, donde equipos de cada una de las 24 provincias argentinas compitieron durante todo un fin de semana. Mi experiencia como participante en el First Global Challenge fue más que positiva y yo siempre digo que fue la mejor experiencia de mi vida realmente. Me benefició muchísimo en todos aspectos, tanto en el sentido de los conocimientos técnicos que gané, como los conocimientos de habilidades blandas. Y además conocí a un montón de culturas distintas, otras formas de pensar, de resolver problemas. Para mi país participar en este certamen mundial significa muchísimo, muchísimo porque es la oportunidad de aquellos jóvenes que se encuentran o que nacen en diferentes lugares recónditos de nuestro país, que tengan la misma oportunidad de participar con países que más, menos avanzados, pero interactuar, aprender colaborativamente, co-crear, construir. Es importantísima esta experiencia para los jóvenes de nuestro país. También la gran mayoría eligieron carreras de tecnología y para nosotros pensar en que alguno de esos chicos eligió un futuro dentro del mundo de la tecnología gracias a esa competencia nos parece un objetivo cumplido. No existió nunca una competencia en Argentina de esta magnitud y fue gracias a First Global que vimos la necesidad de crear una en nuestro país. First Global nos permitió conocer una competencia donde lo más importante no es ganar, sino inspirar a otros. Es que First Global te cambia como persona. Es algo que te cambia la forma de ver el mundo para siempre.